Claudio, ¿cuánto tiempo hacía que no venías a Puerto Rico? Pues hace tres o cuatro años, más o menos. Y Puerto Rico viniste tantas veces aquí, ¿verdad? Venía mucho, venía con mucha frecuencia, incluso a hacer fiestas populares, sí. Digamos que venía a lo mejor una vez al mes, casi. Ok, ¿de qué depende que no, que hubieses estado tanto tiempo sin regresar? Bueno, mmm... ¿La industria ha cambiado? Ha cambiado la industria, ya no es tan obsesiva, digamos, o tan intensa la promoción. Bueno, ya no existe la promoción como antes, ¿no? Entonces, hoy la cosa deriva por otro camino. ¿Qué has estado haciendo? Lo mismo. Estás en Canarias, de siempre, esa es tu casa. Sí. Ok. Disculpa. ¿Y cómo transcurre la vida para ti en Canarias? Pues, la vida de un campesino. Como siempre, porque esa es tu pasión. Me levanto muy temprano, estoy en torno a los animales y poco más. Cuando tengo que bajar a la capital, me tomo un calmante antes. No, no. Porque no me gusta el tráfago, el follón de la capital, pero bueno. Yo, cuando me quedo en Las Palmas, en la capital, nunca durmo. Siempre tengo que irme al campo a dormir. No me digas. Sí. En términos de música, ¿qué ha pasado con tu larga carrera? Lo más reciente que saqué, hace ya un año y pico o dos, fue un disco que se llamó Boleros con los que me enamoré. Bello. Y vas en esa línea. Versiones de Boleros que han tenido significado para mí a nivel, digamos, amoroso. No estás grabando nada nuevo. Estoy precisamente preparando, tú sabes que ahora ya las producciones no son tan, como te diría, no es necesario hacerlas tan periódicamente como antes, sino cuando el mercado de alguna forma lo demande. A parte de que lo que tenemos en una carrera ya de muchos años, la gente lo que quiere es que cantemos los temas ya conocidos. Y tú sabes que aquí tienes una tremenda fanaticada. La gente te quiere mucho. Sí, sí. Y con tus boleros, esos boleros, esos números románticos que no se escuchan tanto ya. Baladas. Ajá, baladas. Sí, yo prefiero llamar baladas. Boleros fue lo que hice en este último más reciente disco, que fue coger boleros y hacerlos con otra intencionalidad rítmica. Hicimos jazz, bosa, swing, pero eran boleros al final. Y ahora tienes tu concierto. Y ahora tengo mi concierto. Con el aire y una chica guapísima. Ajá, que sigue la misma línea y vas a presentar todos tus éxitos. Sí. ¿Qué es este? Es el 18. Es el 18 en el Bellas Artes de Caguas. Ok. Se llama Cuatro Décadas de Amor. Sí. Ok, Braulio, pues estamos bien contentos de volverte a ver. Y yo estoy muy contento de verte porque está todo el mundo estando. Y tenías la que te... Salte mismo, ¿no? Para ti y para la gente también, el público que tiene estos saltelas. Para una fena en la mar. Ok, vamos a hacer dos. O Taz, o Momorlo. También. También puede ser. Pero ten cuidado, ¿eh? Ok, lo planchamos así, lo dejamos así. Gracias. 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 Gracias.